Hola de nuevo, estamos en Capitalízate, un podcast de WordTem en el que buscamos conocer las distintas maneras que hay para obtener capital para los emprendimientos y los negocios. Bueno, ya después de conocer cómo una empresa puede acceder al modelo de capitalización por inversiones corporativas o CBC, queremos cerrar este tema pidiéndole a Vanessa que nos comparta algunas tres ventajas y desventajas de estas inversiones corporativas. Perfecto, pues a ver, las ventajas es que vas a tener a un gran aliado que tiene años de experiencia, que tiene áreas operativas, que tiene la experiencia de gestión que tal vez a ti te falta como startup, ¿no? O sea, es como tener a un hombre sabio a tu lado dándote consejos y acompañándote en ese mismo crecimiento. La segunda propuesta de valor que yo veo es también que estos corporativos pues también están muy conectados y de alguna manera pues siguen acompañando estas inversiones con otros socios capitalistas. Y esto va a ser importante en la vida y en el desarrollo de la startup. O de la PYME porque de alguna u otra forma siempre te van a estar tratando de acompañar a que puedas seguir obteniendo financiamiento. Normalmente un corporativo tiene las mayores líneas de financiamiento con las bancas tradicionales, tienen conocimiento pues obviamente no sé de medios de comunicación, canales de distribución, logística. Entonces, toda esa enoja lo ponen a disposición para que también la startup en la que están invirtiendo tenga pues esa sinergia y ese valor agregado que le proponen. Otra ventaja que yo podría ver muy clara es que para la compañía, para la startup que hoy día está siendo invertida por un corporativo, por un CBC, es que puede tener un éxito medianamente asegurado. Entonces, si se desempeña bien, si va llegando a las métricas, si logra integrarse con las diferentes áreas de gestión del corporativo, si tiene una buena capitalización, entonces es muy probable que en un futuro el propio corporativo tenga el interés de poder adquirir a la compañía. Y pues es un ganar-ganar, ¿no? Porque qué bonito es para un founder poder tener un éxito. Y también pues obviamente para los socios inversionistas que acompañaron a esa compañía en su etapa más temprano. Ahora, habrá las desventajas y un poco para contrastar obviamente todas estas opiniones. Y es, si la startup no está preparada y no tiene la resiliencia un poco de poder trabajar con aparatos burocráticos, con lentitud de procesos, con reuniones cada tanto tiempo, con facturas por cobrar que te pueden demorar 30, 60 o 90 días, y entonces tal vez el CBC no es lo más conveniente para un startup que no ha entendido el ritmo de acompañamiento de un corporativo. Es una realidad que todas las empresas AAA y todos los corporativos tienen estas políticas de pago y a veces suelen ser una desventaja obviamente para el flujo y para la liquidez que normalmente tiene un startup porque pues como todos sabemos cuando ellos levantan capital, su ritmo de crecimiento lo hacen a través del capital de inversión que están recibiendo. Y con este mismo, si ellos tienen esperado nueve meses de runway y la cuenta por cobrar de un corporativo se va a 90 días, pues se les acorta la liquidez que ellos están teniendo para la operación. Entonces, si bien es cierto que puede generar mucho valor y tener muy buenos contratos, es muy importante que el startup pueda tener un buen manejo financiero para que pueda de alguna u otra manera apalancar estas cuentas por cobrar y tener esa solidez financiera. Otra de las desventajas que tal vez pudieran suceder, y la quiero contrastar un poco con lo del éxit, y es que para un startup puede ser adquirida a un valor menor de lo que realmente el mercado la pudiera comprar. No es, o sea, a ver, y lo contrasto porque no necesariamente es malo, sin embargo, para los socios capitalistas que tal vez entraron en etapas muy tempranas o mucho más tempranas, si ese startup se está desempeñando y tiene muy buenas métricas y gestiona todo de maravilla, tal vez podría salir del mercado público o ser adquirida por otro corporativo a un valor mayor, pero como a veces los corporativos ponen cláusulas como first refusal, que tú como compañía si quieres vender tus acciones tienes que voltearte e ir con toda tu cap table de inversionistas y ofrecerles a ellos primero esa salida, pues naturalmente un corporativo te puede comprar a un valor pues menor de lo que tal vez el mercado pudiera hacerlo. Esto sucede mucho más en Estados Unidos, porque obviamente son mercados con mayor liquidez, que en México y en el resto de América Latina sigue siendo un happy problem que eso suceda. Entonces, por eso lo contrasto y obviamente pues como que lo pongo en un paréntesis, porque es todo un escenario el que hay que desarrollar. Y otra de las desventajas es que muchos corporativos que apenas están incursionando a abrir sus áreas de CBC, cuando no tienen mucha idea de cómo funciona justamente el venture capital, tienden a ser muy lentos y tienden a ser muy lentos en comprometer capital, tienden a ser muy lentos en hacer los depósitos de capital, tienden a ser muy lentos en responder el financiamiento de estas empresas. Entonces, al alargar estos tiempos, pues también le van recortando esta misma liquidez y acceso a capital que a veces las compañías necesitan y que los fondos de riesgo tradicionales normalmente lo pueden hacer a una velocidad mucho, mucho más grande. Y a veces pues las empresas, las startups se esperan al corporativo porque realmente le ven el valor. Por eso, y quiero como regresar y puntualizar, a veces por eso es más importante que al menos el 60% de las rondas de capital ya estén comprometidas por socios o por otros capitalistas para dejar hasta el último al CBC, que es el que normalmente actúa más lento. Y lo último nada más es que tienden a poner cláusulas que pueden ser a veces un poco rudas o no es lo más venture driven, que es como lo que normalmente la industria lo hace. A veces el corporativo pone restricciones, como que solamente ellos pueden ser el cliente, o sea, al que le pueden ofrecer cierta tecnología o pueden poner cláusulas en donde si la startup está constituida en algún paraíso fiscal, entonces no invierten. Y situaciones como ese estilo, que a ver, vuelvo a lo mismo, como no son venture driven y como no tienen esta experiencia de cómo funciona el venture capital, pues obviamente ellos adaptan la forma tradicional con toda la innovación y más o menos ahí sale medio un monstruo que trate de hacer lo que puede con lo que tiene y lucha internamente para poder mantenerse a ese ritmo. Pero pues bueno, estas serían como las ventajas y desventajas que un emprendedor tiene que conocer al momento de querer ir a tocarle la puerta a un corporativo para levantar capital. Muchísimas gracias Vanessa por darnos esa transparencia y claridad porque es súper importante que nos informemos antes de buscar este tipo de inversiones y pongamos cada uno en la balanza que es lo más importante para nuestra empresa y en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Muchas gracias Vanessa. Ahora, por favor, compártenos algunas historias, casos de éxito que tengas que nos ayuden a ilustrar todo esto que nos has compartido de cómo funcionan las inversiones corporativas. Total. Pues mira, yo creo que uno de, o muchos de los casos que compartí con Guairá, por ejemplo, fue Alfred en una compañía que tú, a través de una aplicación, o sea, era como el RAPI, pero para el tema de servicio técnico de autos. Entonces, Movistar integró ese servicio dentro de los beneficios para las líneas premium de sus usuarios. Otro de los casos de éxito que también me tocó compartir dentro del equipo de Guairá fue, por ejemplo, la alianza estratégica para que Movistar pudiera vender a través de canales digitales, recargas de tiempo aire, con 123, que es otra compañía de pagos en línea. Y así de ese estilo, pues bueno, obviamente Guairá, que es el CBC más antiguo para la TAM, pues tiene, como estos casos, N1000, ¿no? O sea, son más de 500 compañías las que el Grupo Telefónica ha invertido y creo que eso les ha dado la experiencia de poder integrar esas tecnologías muy rápido. Para nuestro caso, por ejemplo, hoy día en Leap, Wiseline, que es una compañía que hace desarrollo de software, por ejemplo, trabaja mucho con diferentes periódicos en Estados Unidos, con Disney y con muchas grandes corporaciones y es la plataforma o más bien el servicio de software que les ayuda a mantenerse updated dentro de plataformas, servicios, las páginas web y demás. Tenemos otro caso muy, muy lindo que es PayStand, que es el PayPal para pagos B2B, que hoy, pues es como la plataforma de pagos más grande o de las más grandes para negocios en Estados Unidos. Recientemente hizo una fusión con Yadu, que es una empresa mexicana, y con Oyster Financial. Entonces, esto ayuda mucho a consolidar los pagos internacionales. Y obviamente, de alguna u otra manera, estas mismas compañías tienen alianzas con MasterCard, con Visa. Y hoy día, pues ese es el mayor valor que nosotros como fondo de inversión podemos entregarles a nuestros LPIs, a nuestros corporativos, que puedan acceder desde la parte más temprana a estas tecnologías para que puedan irse adaptando a ese ritmo de crecimiento y que el día de mañana ya se convierta en una plataforma, en una herramienta más que todos los usuarios ya tenemos en nuestro día a día, en nuestro teléfono, que las compañías puedan hacer pagos de una forma mucho más sencilla, a través de un clic, que ya esté adjunta a la factura, que ya esté dado el pago en tesorería, y todo ese tipo de integraciones que a veces suceden en la tecnología de nuestras startups, hoy día representan el valor agregado que un corporativo como Bank of America, como Visa, como MasterCard, pues no pueden ellos o no lo están haciendo con sus propias áreas operativas. Perfecto. Muchas historias hay dentro de este tipo de capitalización. Muchísimas gracias por contarnos algunas de ellas, y pues bueno, emprendedores ya saben que esta es una más de las alternativas que hay de capitalización para sus empresas. Importante investigar antes de involucrarse en este tipo de capitalización, y en cualquier tipo de capitalización, por supuesto. Y pues bueno, Vanessa, hemos llegado al final de este podcast. Espero que todos hayan encontrado información valiosa en esta alternativa, y yo quiero agradecerte de tu participación. No sé si en dónde podemos encontrarte o seguirte. Sí, feliz. Nuestras redes sociales están en LinkedIn, como Lib Global Partners. También está ahí mi LinkedIn, como Vanessa Bello. Feliz de que puedan contactarme, cualquier duda que tengan. Siempre feliz de poder compartir y abrir camino, ¿no? Abrir información sobre qué está pasando en el CBC, y cuál es la tendencia en México a esta innovación. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues nos despedimos de ti, y a los que nos escuchan, no olviden dar clic en la campanita y compartir este contenido, si fue de su agrado. Recuerden que cada empresa es única, y lo más importante es tomar decisiones informadas y estratégicas. ¡Hasta la próxima! Esto fue Capitalízate. Ahora estás un paso más cerca de encontrar la mejor fuente de financiamiento para tu negocio. Nos escuchamos en el próximo episodio.